Naciste es increíble y en Baptist Health queremos mantenerte así. Esa es nuestra misión. No solo para proveerte con los mejores doctores y enfermedades y la atención para ayudarte en tu recuperación y ser tu guía para una buena salud. Todo para que sigas inspirando, sigas alcanzando y sigas siendo increíble. ¡Gracias!